Estuve buscando en mi arca interior La que guarda en mi los recuerdos Estuve mirando el niño que fui Aquel que soñaba despierto Trajín de la vida me trajo hasta aquí De tanto correr nunca vi Que estaba llorando el niño que fui Que siempre me abrió y nunca vi ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas Que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre Que no puedo abrir Estuve buscando a mi niño interior En un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme Llegó y me dijo ¿Por qué te alejaste de mí? Te pido perdón Te pido perdón Contesté Estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí Así fue olvidando quién fui ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas Que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre Que no puedo abrir Un fuerte aplauso a David Bolsari ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas Que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás él tenga la llave del cofre Que no puedo abrir ¡Fuerte! ¡Fuerte!